Música Hola cabros, hola boomers Y al fin estamos en el video más épico de toda la historia Es el video que más esperábamos Como pueden ver ahí acaba de pasar Osara Najimi En este video vamos a intentar matar a Osara Najimi De todas las formas posibles Ya que me he descargado un mod que se los voy a dejar aquí en la descripción chicos Para que lo puedan ver Y vamos a comenzar con este suculentoso video en 3, 2, 1 Boom Ok, ahí viene Osara Es la real chicos, es Osara Najimi No es Rival Chan Ok, posa para mi maldita bitch Al fin te tengo frente de mi Ok, Osara Najimi Reputación, cero Personalidad, mariposa social Crash, senpai Bueno, básicamente tiene lo mismo de la tetona Ya que es como un reemplazo Osara Najimi y la tetona chicos Así que, pero está enamorada senpai Y es la mariposa social Pero dice Osara Najimi Ok, es la misma chica que aparecía en los videos de Yandere Death Pero él todavía no la implementa Pero bueno, con el mod podemos tenerla y hacerla sufrir Se supone que deberían llamarla a Osara ahora a las 7.31 Ya tengo, ya tengo esta cosa con sangre para poder lanzarle el agua Vamos a empezar suave chicos No quiero matarla de una Quiero hacerla sufrir al principio para luego Boom, matarla mil veces Ok, creo que salió, vino para acá y no me fijé No me di cuenta Ok, está ahí abajo, vamos a tirarle el coso este Ok Le acaba de caer Osana Voy a ir abajo No, se fue corriendo No la puedo ver Quiero verte con sangre Maldita Osana No te me escapes Ok, corre muy rápido Ok, está llena de sangre Osana En serio Se ve demasiado tierna Osana bañándose Pero por dentro es una malvada O sea, que era nuestro senpai Así que vamos a tener que matarla de todas las formas posibles chicos Se ha puesto la ropa de gimnasio esta maldita bitch Voy a ir a buscar un arma para poder matarla de una O sea, tenemos que matarla Ya le hicimos sufrir Y ahora debe morir Primero matémosla con una tijera ¿Dónde está? ¿Dónde estás Osana? ¿Qué dices? Ha desaparecido ¿Dónde se fue? Yo lo estaba esperando aquí Quizás se fue a clases Pero, ¿cómo tan rápido? What the fuck ¿Es en serio? Tampoco está acá Osana ¿Para dónde fue? No tengo idea para dónde fue Rival Chan, ¿no viste a tu hermanita? Necesito a Osana Creo que ya viene Ah, ya viene Ok, no la había visto ¿Qué onda? O sea, se dio la vuelta por detrás de la escuela Ahora sí que vas a morir Maldita Osana Ha muerto Y la tipa ¿Qué onda? El pelo La tipa de pelo rojo No, Senpai me dio Maldito Senpai Siempre me arruina todo Está ahí atrás Osana ¿Qué onda? Con el pelo El pelo raro de Osana Ok, chicos Esto va a ser completamente épico Siempre he querido ver a Osana Najimi Volar por toda la escuela Así que voy a cambiarme al modo Falcon Y ya saben lo que voy a hacer Me voy a chicar al mínimo En 3, 2, 1 ¡Boom! Ok No, ha desaparecido ¿Dónde está? Ok, allá va Osana está volando No me digas que cayó arriba Ok, ha caído por acá ¿Qué dices? ¿Qué le pasa a Osana? Ok, estamos conociendo a Osana Najimi ¿Qué onda? Ok Ok, ok, ok Necesito escuchar esto ¿También abusan de ti Osana? No, 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 no Me vieron No, no He fallado mi misión Osana es mucho más inteligente que la tetona O sea, esta chica me descubrió Necesito escuchar a Osana decir eso Para poder tirarla por aquí Al basurero, ¿no es cierto? Así que voy a intentar escucharla otra vez Ok, al fin tenemos la información de Osana Najimi Vamos a poder enviarle una notita Para que venga Y poder lanzarla al basurero Ok ¿Qué maquiavelidad chicos? Ok, Osana también es cocinera ¿En serio? ¿Es en serio? También le gusta hacer pulpos Toda una chef Vamos a tirarla arriba Perfecto Tenemos a Osana Maldito Osana Podemos manipularla A ver si puedo tirarla lejos Ok Qué hermoso Qué hermoso Está leyendo al fin la nota Al fin lee la nota Osana Perfecto, perfecto Si tienes que ir Tienes que ir Osana Vamos Ok, ahora sí que sí Ha llegado el momento chicos Vamos a empujar A Osana Najimi Va a caer En el basurero Debe caer en el basurero Vamos Allá va No ¿Qué dices? No corrió el basurero No, no cayó en el basurero Definitivamente No cayó En el basurero ¿Qué le pasó a Osana? Está con una mano levantada Y con una pierna también O sea Lo lamento mucho Osana No fue mi culpa Tenía que mover el basurero Un poquitito para acá Era ahí Ok Osana Te presento a tu hermanita perdida Ella es Rival Chan Conózcanse Conózcanse Osana Najimi la ignora ¿Por qué ignoras a tu propia hermana? ¿Qué me estás comentando? Tengo que matarte Maldita bitch O sea es en serio Ok Ahora toca desmembrar A Osana Najimi Y ya vino Logré hacer que viniera Y vamos a golpearla Perfecto Ok Ya la tenemos Vamos a ir directamente Donde está la sierra Quiero tener la cabecita de Osana En mis manos Así que vamos a comenzar Con el desmembramiento Hemos terminado A ver ¿Cómo ha quedado? Ok What the fuck Tengo la cabeza de Osana No me lo puedo creer Tengo una cabeza Bitches No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok Ya ha llegado la hora De envenenar a Osana Najimi Allí va con su comidita Creo que es arroz Se va a poner a comer aquí Ok Creo que nunca yo Estuve en esta actualización Nunca he envenenado A la teotona lo hice Pero ¿Qué dices? Se puso a espiar al senpai ¿Qué dice? Se quiere confesar el viernes Dice ¿Qué me estás comentando? No, no le puse Epic fail Por fijarme en eso No envenené la comida ¿Qué me estás comentando? Que soy ¿Qué onda? Ok Vamos a ponerle el veneno Ahora Que no se me olvide Es que no está espiando a nadie Porque senpai no No llegó Ok Se supone que debería morir ahora Ok No le ha pasado nada todavía Ya lo está sintiendo Está sintiendo el veneno Maldito Osana Perfecto Está muriendo Ok Ok Senpai Creo que dijo senpai Su última palabra fue senpai Pobre Osana No Ya me está dando penita Que ya la he matado demasiado Ok Quiero quemar a esta chica Pero no No sé si pueda No sé si Ok 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 Tiremosla Tiremosla Yo la tiro Perfecto La quemé Creo que la quemé La tiré Alcancé a quemarla Pero me golpeó el tipo No Y André quedó tiritando ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? No me aparece nada ¿Qué pasó? Epic bug Ok Ahora es cuando Osana Viene al baño Y tenemos que Destornillar esto Ok Vamos a tener que llenar Esto con agua No No lo llené con agua Tenemos que lanzarle agua A esta chica Perfecto Alcancé a lanzarle agua Ok Ahora se supone Que debería electrocutarse Vamos a decir Ok 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 ya está listo Se ha quedado quemada No La cara que puso Que onda Al fin tenemos a Osana Najimy en nuestro sótano Chicos Vamos a poder torturarla Al fin ¿Por qué te gusta Mi senpai? Deja en paz Mi senpai ¿Es en serio? ¿Por qué te tuviste que enamorar de él? Bitch Esto es completamente épico Chicos Tenemos a Osana Najimy de esclava Vamos a darle un arma Para ver qué hace Se supone que debería suicidarse Chicos Pero no lo sé Voy a darle Voy a darle una tijera A ver si se suicida con una tijera Démosle la tijera ¿Por qué camina así? ¿Qué sucede? Bueno al parecer no se puede suicidar Se ha quedado bugueada Ok lo que sí vamos a hacer Es que Miku mate Ok le daimos el arma Ok perfecto Que Miku mate a Osana Najimy Ok ahora la va a matar La va a matar ahora Ok ¿Para dónde va Osana? En serio Para por favor Osana Ok La acaba de matar Miku acaba de matar a Osana Hoy ha sido un día de sufrimiento Para la pobre Osana Bueno chicos Al parecer hemos terminado Creo que esas fueron Todas las muertes Que podemos hacer con Osana Najimy No sé si se me habrá pasado alguna Pónganme en los comentarios Les recuerdo que en la descripción Está el mod Para poder meter a Osana Najimy En el juego chicos Y puedan matarla Como yo acabo de hacerlo Saluditos para Jiromi Nicole Alejandra Coronado Franco José David Guerrero Juárez Mangle Damantoid Sofía Morellana Villalobos Rodrigo Muriel Vico Rodríguez Luz Clarita Giancarlis Luz María HR Y Validysuit Así que espero que les haya encantado Este video Denle un buen like Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!